1, 2 y 3 Esteban presenta Más de 5 mil comentarios Un reto único Que incluye un huevo Un gran arrepentimiento Pero llegó el momento De cumplir Y donde chavos No voy a pagar Espero que como siempre estén muy bien Mucha ya faltaba esta intro Pero pues espero que estén muy bien Bueno vamos a empezar esto Es que tengo muchos nervios Pero pues ustedes lo cumplieron Así que yo me tengo que cumplir también Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y al dedito Hoy se sube esta vaina Mis ojos Mis ojos Hoy es el día Que menso Menso estoy Comentarios Me comería un huevo crudo Mucha gente comentando Es muy compartido Me propondré Me propondré Me propondré Me propondré Me propondré Me voy a soltar la gallina Me propondré Me propondré hacer esto nuevamente Por algún reto Por algún reto Por algún reto que me ponga O otro que comparta En mi Facebook Así que Sin más Vamos a ver Esta triste Yo hablándome a mí mismo Al hacer este video No cabe duda Que es un estúpido Ustedes viéndome En sus casas Mi mamá Al escucharme Grabando este video Pues Actúas en forma extraña Últimamente Yo dándome ánimos Para poder hacer este reto No lo olvides Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Ustedes esperando A que yo empiece Lo voy a acosar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Mi cabeza en estos momentos Oye, ¿para qué estás demente? Ustedes al ver Que sí lo haré ¿Tienes mi respeto, Stark? Yo convenciéndome De que sí valió la pena ¿Qué haré esta ciudad Sin ti, Bob Esponja? Bueno, vamos a empezar Hasta la vista Todos Y bueno Al cumplir el reto Cracks Aquí tengo el huevo El huevo que no se puede romper Si hago esto Como pueden ver En mi anterior video Si no, pues aquí se los dejo En la descripción También está en la descripción Para que vayas a ver Los retos estúpidos Que hicimos con mi amiga Este y con esto Pero pues llegó el momento No se me ocurre Que están estas buladas Estas buladas Pero bueno Toma tus fuerzas, Pegaso Ay, Dios mío Jóvenme, espero No me estoy arrepintiendo De esto Bueno pues Vamos a darle pues A darle Una Voy a sentirme como Rocky Para que lograra esto Vaya Una Uy, perdóname la vida Dios, perdóname Dos Ya está, roto el huevo Ya lo rompí ahí Miren Está saliendo todo Jóvenes A ver A ver Miren ya está El huevo Roto Qué asco Bueno, vamos a darle Esto va a ser lo deportivo Yo también puedo conmigo Una Se rompé lo más Ay, joder Se me ocurren estas miercoles Dos Y Estoy gano Una Dos Y tres Es horrible Me da asco solo verlo Unos momentos después Yo hasta Sácala Espérate que no estoy Creo que me tragué La mitad Pero No lo hagan No lo hagan en casa No intenten esto Espero que el video Les haya encantado Si fue así Regalame Un like Y lo encantaré Con algunos amigos A ver si ellos animan También al reto Qué asco Joder Qué asco Pero bueno Espero que les haya encantado Ya saben Dejarme un like Si así fue Si llegamos a 5 mil comentarios Ya saben Pues seguiremos Con estos retos estúpidos Y espero que les guste Ya saben cracks Gracias siempre por el apoyo Esta fue una parte También de especial Porque llegamos ya A los 3 mil suscriptores Y vamos Y seguimos creciendo Espero que sigamos así Verdad cracks Gracias por todo el apoyo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Un like Compartir Suscribirse Si no lo están Y Orale cracks La 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 La